Hola que tal Soy Oscar Acosta de parte de Corporación Tectronic Vamos a presentarles la nueva impresora ReadyPrint T20 O conocida como TM-T20 de Epson Vamos a analizarla Esta impresora que tenemos aquí Es una impresora compacta Para tickets térmicos de hasta 3 pulgadas También podemos meter tickets de 2 pulgadas Vamos a analizarla Primero, el diseño es bastante cuadrado Cuenta con Energy Star El certificado que nos va a permitir Tener una garantía de que el equipo ahorra energía Por ejemplo, cuando no la estamos utilizando La impresora cuenta con un buen diseño Ya que la fuente de alimentación está interna Esto podría ser una ventaja Ya que en la cuestión de espacio nos estamos ahorrando O el tener una fuente externa Sin embargo, podría llegar a ser una desventaja Ya que cuestiones de alimentación Por lo menos en México, en Latinoamérica Son deficientes Y algún problema técnico Pues tendría que llevarse toda la pieza Y no simplemente reemplazar la fuente Entonces, podría ser una ventaja o una desventaja Estamos viendo Es bastante fácil de utilizar Vaya, el diseño es básicamente como cualquier otra Cuenta con sus sensores correctamente diseñados A manera de que nos detecte cuando no tenemos papel Cuando tiene un atasco Tenemos un liberador de atasco aquí en la parte de abajo Y una cabeza térmica Entonces, vamos a hacer algunas pruebas El papel se monta bastante sencillo En este caso, colocamos Y la tenemos nuestra para operar Cuenta con un cortador automático Deja la abertura del lado izquierdo Y cuenta con sus drivers bastante configurados En este caso Para mostrar la sencillez de impresión Estamos utilizando Microsoft Word Para hacer un diseño de nuestro ticket Ya que por medio de los otros drivers Podemos mandar a imprimir desde cualquier software Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un gráfico También tenemos, en este caso, un código de barras Generado por nosotros en Word Y tenemos alguna particularidad En este caso La impresora cuenta con la opción De mandar a imprimir un código de barras Simplemente seleccionando El tipo de código que queremos Una vez que instalamos Los drivers de la impresora Entonces, yo no me tengo que poner a preocuparme En hacer un código de barras Simplemente selecciono el tipo de letra Del código de barras que quiero Y lo puedo configurar Desde su driver En la parte de propiedades de la impresora Preferencias Y, en este caso Tengo los códigos 2D Y tenemos QR, PDF, MaxiCode GC1 Por mencionar algunos Entonces, ya nosotros lo tenemos configurado Para que ustedes puedan verlo Entonces, vamos a mandar a imprimir En este caso Ya tenemos, como les decía El código de barras es aquí Vamos a darle simplemente Control P Y vamos a enviar la impresión Fíjense La impresora es bastante rápida Ya nos cortó el papel automáticamente Y tenemos lo que viene siendo Nuestro logo La información Nuestro código de barras Y un código bidimensional En este caso QR Que nos permite Hacer la lectura De, bueno, en este caso Es nuestra página web Si fijan Este código fue interpretado Vía las fuentes Entonces, es una impresora Económica Buena Y está a la venta En Corporación Tectronic Para informes No duden en ingresar A nuestra página web www.tectronic.com.mx O Haceros una llamada telefónica Que tengan buen día ¡Gracias!